Está borracho el tipo. Jaime Gravy. Hola, hola. No sé a qué cámara. Hay como 80 cámaras aquí. Así se hace un programa de televisión. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Jaime Gravy. Por fin me han traído un dron. El Gravy Drone está pasando en este momento por la cámara. Muchas gracias. Saludando y aprovechando que tengo mi tacita nueva de Jaime Gravy. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gracias por nada, los muchachos. Este equipo es clase A. Clase A es la producción. Ja, bueno. Hoy es martes 18 de agosto del año 2020. Y le he pedido a producción que me trajeran, ya que en el día de hoy se han confirmado lamentablemente dos políticos con positivo al coronavirus, que me trajeran otro que estuviera expuesto este fin de semana. ¡Me lo consiguieron! Bienvenido, Juan Zaragoza. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Bienvenido al programa. Oye, aquí hay presupuesto, ¿viste? Aquí es la que está el equipo. Este equipo es clase A, como diría un amigo hace unos minutos. Ja, ja, ja. Ya. ¿Cómo estás, Juan? Ex secretario de Hacienda. Quería correr para gobernador. Luego desistió y corrió victorioso para las primarias. Así es. Como candidato al Senado por acumulación. Antes de comenzar, te enviaron saludos. ¿Quién? Te mandaron saludos. Te mandaron saludos un tal Francisco Párez. No sé si lo colombra. Sí, bueno, bueno. Bueno, amigo mío, sí, 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 sí. Ya, amigo suyo. Sí, sí, sí. ¿Estás seguro que es amigo suyo? Sí, 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 sí. Tengo algo de él y usted más adelante. Yo como si tuviera media hora hoy. Bueno, vamos a comenzar. Estoy finito. ¿Cómo estás? ¿Ya corriste tus cuatro millas diarias? Las corrí, las corrí. Qué bueno. Felicidades por haber logrado. Sí, es que después, oye, ya a cierta edad uno tiene que mantenerse en shape, porque si no... Eso es así. Yo no tengo presupuesto para hacerme la cirugía plástica, ni nada de eso. Ya. Así que... Y usted se ve bien. Sí, sí, sí. Digo, tengo... Usted que, ¿verdad? Con mucho respeto. Es de la comunidad. Sí, porque me cuido, me cuido. De la comunidad envejeciente y se ve súper bien usted. Sí, si no, para la edad que tengo, me veo bien. Muy bien. El gallito todavía pica. Exactamente. Ya. Oígame, cuénteme, ¿cómo fueron esas primarias que salió victorioso el pasado domingo? Pues mira, eso... Bueno, en general, es un mundo bien interesante, porque yo nunca había estado en la política. Digo, para empezar, yo era secretario de Hacienda, que siempre el secretario de Hacienda es el malo de la película. Ya. Ya de por sí, pues tú... Uno dice, es que un secretario de Hacienda es imposible que pueda ser electo a un puesto político, porque el secretario de Hacienda, pues, no es Robin Hood. Entonces, tampoco estás regalándole el chavo a la gente. Y menos yo, que tú sabes que yo no era Mr. Simpatía en Hacienda. Lo sé, lo sé. De hecho, el reintegro tuyo lo tengo ahí en el carro. Por fin llegó después de dos años. Llegó, lo tengo allí. Gracias por nada. Oígame. O sea, fue un proceso interesantísimo, porque empezamos... Fue haciendo campaña tradicional, ¿verdad? Quemando los tenis por ahí. Después viene lo de la pandemia. Sí. Nos tenemos que ir por las redes. Pero es un mundo completamente diferente al que yo estaba encontrado. Hablando de las primarias, ¿usted tiene pareja? Sí. No tiene que ver nada, pero... ¿Tiene pareja? Sí, tengo pareja. Y se puede saber quién es. Sí, Keylis Méndez, que salió electa para la Cámara por Acumulación. Tenemos imágenes de Keylis Méndez, que a que también felicitamos. Hicieron campaña juntos. Ella corrió para representante por Acumulación, por el PPD también. Salió mejor que usted. Sí. Salió tercero. Y él salió quinto. Sí. Para que usted... Usted es de la experiencia. Y sin embargo, ella, cuela que tiene sus propios méritos. Pero llegó a mejor posición que usted. Sí mismo es. Ya. ¿Y cuánto llevan? ¿Cómo se conocieron? Brevemente. No, lo que nos conocimos es una actividad social. Ya. Cambiando cheques de reintegro o algo así. Sí, ese tipo de cosas así, divertidas. Persiguiendo contribuyentes, cerrando negocios. Qué bueno. Ese tipo de cosas. Con una palabra, describa a su pareja, Keylis Méndez, mirándola a la cámara. Ella lo está mirando en este momento. Yo te diría que intensa. Intensa. ¿Y usted no es intenso? Sí, sí, sí. Yo quisiera saber. En otra entrevista quiero saber su intensidad. Exactamente. Bueno, ya. Estoy finito. Me queda un minuto. Gracias por nada, los muchachos. Bueno, o hago el deletreo o hago lo de Francisco Párez. Vamos a Francisco Párez. Recuerdo usted en Radio Isla dijo lo siguiente sobre Francisco Párez. Tenemos el audio, señor director. Por favor. Desde el punto de vista de Hacienda, eso es inexperiencia. Si tú tuvieras cana y tuvieras experiencia, tú supieras que negociar con el gobierno federal es negociar con una Párez. Tú te sientas con ello. Acuérdate que a todo esto, el 8 de este mes, hasta el 20 y pico de día, el secretario dijo que una semana caerían los cheques. La inexperiencia. Pero Francisco Párez no se quedó callado. Le contestó lo siguiente. Adelante, Francisco Párez. A nuestro equipo de trabajo del Departamento de Hacienda. Nosotros no somos un equipo canoso, somos un equipo grandioso. Y obviamente a la comisionada residente, que nos ayudó muchísimo en todo esto. Así que a veces las ganas pueden más que las ganas. Y lo logramos. Tenemos un plan. Está tirando puya el secretario. No, nada. Con resultados. Yo tiro resultados. Secretario, eso tendrá algo que ver. Rápidamente describa ese momento de tiraera hace unos meses. No, si tú supieras que nosotros tenemos una buena relación y hablamos a menudo. Yo creo que le hice el día con ese comentario. Él lo ripostó. Le sacó provecho a la frasecita de no tengo las ganas, pero las ganas. Sí, pero oye, al final de cuentas, él quiere hacer lo mejor posible en Hacienda. Yo estaba haciendo una crítica constructiva, pero no hay nada personal. Muy bien. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. No ha cabido aquí el deletreo, pero lo invito para una próxima ocasión. Muchas gracias por nada. Y mucho éxito como senador por acumulación. Ahora pasamos. Díganos también. Pasamos con Héctor. Este fue el show de Jaime Gray. Gracias a ambos. Voy a la pausa. Regresamos en breve con más en Meganoche. ¡Con Héctor Marcano! ¡Que comience la fiesta! ¡Mesa que más aplauda! ¡Mesa que más aplauda!